Joder, disculpenos, no sé dónde venden estos juguetes para sorpresa, mire. Amigos televidentes, nos venimos a Menchol de Mencos, mire usted, a hacer esta bonita broma, mire usted, buscando estos juguetes de sorpresa, pero mejor acompáñenos a ver la reacción de las personas. Mijo, no sabes dónde venden de estos helados. ¿De dónde venden estos helados? No, gracias a vos. No sabes si venden aquí de estos helados. Es que de estos ando buscando, mire, pero no sé dónde venden. No, un saludito para la cámara y la mira con cariño, ahí está la cámara, mire. No sabes dónde venden de estos juguetes, es que ando buscando de estos. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Mijo, no sabes en qué almacén puedo cosir de estos juguetes. Es que ando buscando de estos, mire. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Señor, no sabes si venden de estos aquí en el mercado, de estos juguetes. ¿Son de estos, mire? No, un saludito para la cámara y la mira con cariño, mire. Ay, no me gustó. ¿Están aquí adentro? De estos. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. es para meterlo en la sorpresa no sabe ah si pero es parte de jefe no sabe donde venden de estos helados es que ando buscando de estos mire pero no se donde venden le gale un saludito para la cámara en la mira con cariño no sabe donde venden de estos helados es que ando buscando de estos mire pero no se regalo un saludito para la cámara en la mira con cariño no sabe donde venden de estos juguetes es que de estos ando buscando mira ah gracias eso es para sorpresa mira regalo un saludito para la cámara en la mira con cariño no sabe donde venden de estos juguetes un saludito para la cámara en la mira con cariño ya esta la cámara la cámara